...tiempo se intentó, digamos, como desvalorizar, ¿no? Todos saben, yo vengo del Sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, fui de la edad muchos años de ahí antes de ser funcionaria, y la realidad es que a los sindicatos no son malos. Los sindicatos realmente son quienes resguardan los derechos laborales de los trabajadores y que luchan y bregan por defenderlos. Pueden ser malos quienes los conduzcan, pueden ser malos o no quienes los conduzcan, pero eso no significa que sea malo el sindicato. Para eso están las elecciones y la oportunidad de poder modificar esa situación. En el mismo sentido es lo que pasa ahora, ¿no? Me parece que el lugar que pueden ocupar hoy los sindicatos con el poder que le brindan las bases, es decir, los trabajadores, los delegados de base, es que se puede seguir peleando y luchando por defender los derechos que tanto nos han costado lograr. La gran problemática, me parece a mí, es que durante muchos años no se supo transmitir lo que costó, incluso vida, lograr cada uno de los derechos laborales que hoy tenemos, como las vacaciones, el aguinaldo, las licencias. Bueno, es decir, que ahora vengan y de un plumazo por una ley que nada tiene a favor de los trabajadores y trabajadoras y quieran sacarnos tantos derechos, me parece que no somos ni más ni menos que los trabajadores que unidos y representados por los sindicatos que tenemos que dar batalla y pelear por esto, ¿no? No hay un solo artículo de esta reforma laboral que impulsa el presidente Fabián Diney a favor de los trabajadores y trabajadoras, sino por el contrario, viene a precarizar aún más la situación y quitar derechos a los trabajadores. Bien, muy claro, muy conciso realmente lo que vos estás diciendo, Silvana. Y es cierto, ¿no? A veces el de no informar de forma constante, no hacer ver los beneficios, hacen que de un plumazo te borren los derechos adquiridos, que es gravísimo esto. Y no se puede defender lo que no se conoce, Marce. Yo pienso que si nosotros tendríamos bien en claro cómo fue que se ganaron cada uno de los derechos laborales, estamos a pocos días de cumplirse 50 años de la ley de contrato de trabajo, todo lo que eso significó, cómo se organizó el movimiento obrero para poder conseguir esa sanción. Y la verdad que ahora tirar por la borda todo eso y menospreciar el rol imponente que tuvo el sindicato para todas esas luchas, la verdad que es muy preocupante. Es decir, me parece que hay que saber transmitir y vuelvo a decir, los gremios son muy buenos, son la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pueden ser malos o no quienes no conducen, y eso es lo que hay que cambiar si es necesario. Pero desprestigiar al sindicato que es quien lucha y brega por los derechos de los trabajadores me parece un error gravísimo. Gravísimo realmente. Sí, vamos a preparar un especial sobre este tema aquí en el medio audiovisual, porque es importante, como vos bien decís, que la gente sepa de qué se trata. Nunca es tarde. Exactamente. Es el simple hecho de que quieran cambiar la palabra trabajador por colaborador. Si no sabemos hacer esa lectura, ahí comienza el problema. Sí, colaborador solidario. Somos todos solidarios obligatoriamente. En fin. Bien, Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada en la oficina del consumidor y seguimos en contacto. No, muchas gracias a ustedes y a disposición. Así como ya hemos visitado la sociedad transcivil, este es tu lazo, vamos a volver en cualquier momento con la oficina al barrio, que es un programa que venimos llevando desde el principio de año. De hecho, hoy vamos a estar en la vecina de la Florida, zona norte de esta ciudad, también colaborando con la inscripción al rato y tomando todos los reclamos referidos al consumidor, que son muchísimos y una herramienta que esté cerca de la gente y nos parece muy valiosa. Perfecto. Bueno, después entonces vamos a tomar nota con la Asociación Civil Este es tu lazo cuando vuelve la oficina al barrio. Fuerte abrazo, Silvana. Un abrazo grande, como siempre un placer hablar con ustedes. Que tengan muy buen día. Buen día. Gracias.